Los 5 mejores productos de fitness para mujeres que te ayudarán a transformar tu cuerpo. Me encanta la camiseta HOMA Siena para mujer. Es perfecta para mis entrenamientos en el gimnasio gracias a su diseño cómodo y transpirable. Además, el estilo es moderno y elegante, lo que me hace sentir bien vestida mientras hago ejercicio. La tela es de alta calidad, y se mantiene en buen estado después de varias lavadas. Sin duda, recomiendo esta camiseta a cualquier mujer que busque una prenda de ropa deportiva duradera y estilosa. He comprado los HOMA Short Elastico para mis entrenamientos de running y estoy muy satisfecha con mi compra. Estos pantalones cortos se ajustan perfectamente a mi cuerpo gracias a su tela elástica y su cintura ajustable. Además, son muy cómodos y transpirables, lo que hace que no me sienta pesada mientras corro. También me encanta su diseño femenino y moderno. Definitivamente recomiendo los HOMA Short Elastico para cualquier mujer que busque ropa deportiva de alta calidad y con estilo. Me encanta el conjunto deportivo de Hulison. Compré el de color gris con rosa, y no podría estar más feliz con mi compra. Los pantalones son súper cómodos y la camiseta es de un material suave pero resistente, perfecto para hacer yoga o cualquier otro tipo de ejercicio. Además, el conjunto viene con una bolsa para guardar todo lo que necesites, desde tus auriculares hasta tu teléfono mientras te ejercitas. Este conjunto es perfecto para cualquier entusiasta del fitness y lo recomiendo altamente. Estoy muy feliz con mi compra de las FITO o mayas leggings para mujeres. Son perfectas para hacer yoga y otros deportes, ya que son muy transpirables y elásticas. Además, la cintura alta es muy conveniente, y me asegura que los leggings se queden en su lugar durante todo mi entrenamiento. También me encanta su diseño moderno, y la variedad de colores que tienen disponibles. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier mujer que quiera estar cómoda y bien vestida durante sus entrenamientos. Compré el Diope Conjunto Deportivo para mujer 2 piezas y estoy muy contenta con mi compra. El top corto de manga larga de running es perfecto para entrenamientos de alta intensidad, y la cintura alta elástica de los leggings de fitness los hace muy cómodos de usar durante largos entrenamientos. Me gusta que sean sin costuras, lo que significa que no hay roces molestos. Los he usado para yoga y trotar, y han sido geniales en ambas actividades. En general, es un conjunto deportivo muy bien hecho y con un precio muy razonable. Definitivamente lo recomendaría. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.